Hola, ¿cómo están? Buen miércoles promediando la semana y hoy en lo más nuevo es tiempo de hablarles de los Nothing Bad Thieves, este grupo formado en Inglaterra en 2012 y que hasta este 2020 contaban con dos discos de estudio y sencillos que han tenido alta rotación en K2 como Wake Up Call o Trip Switch, quizás su canción más conocida. Y sí, dije hasta este 2020 porque es justamente en octubre cuando la banda estará lanzando Moral Panic, su nuevo álbum que tiene en la canción Real Love Song su más reciente adelanto. Los Nothing Bad Thieves entonces se suman así a lo más nuevo con esta nueva canción, se suman a la programación musical de Estación K2, todo el tiempo, en todos lados.